Muy bien, señor. Hola. Queremos una habitación para esta noche. Claro, ¿me da su documentación? No tenemos documentación, porque... Sin documentación no es posible. Mira, tío. Nos robaron en la carretera. Así que no llevamos nada encima. Estamos en medio de la nada. Queremos pasar aquí la noche. Mañana iremos a la policía con la cabeza despejada. ¿Qué relación tiene con ella? Es mi mujer. Estamos casados. ¿Puede decirme su nombre? Miran Axoy. Mi mujer es Reyyan Axoy. Aquí tienen la llave. Habitación 116. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Hay algún lugar donde podamos comer algo? Claro, señor. Pueden comer en nuestro restaurante. Ahora está abierto. ¿Pueden subirnos el equipaje? Desde luego, señor. Vamos, mi querida esposa. Tomaremos algo antes de subir. Miran. Aquí está la salsa. A ver. Aquí está la sopa. Y aquí tienen los entremeses. ¿Los han hecho solo para ustedes? Gracias. Y estos son varios tipos de kebab. Con berenjenas, tomate... ¿Algo más, señor? No, no, gracias. Que aproveche. Empezaremos por esto. Está bueno. Pruébalo. ¿Ya te has puesto contento? No te entiendo. Estoy contento. Porque estás conmigo. Y estás a salvo. Lejos de todo. Hemos dejado atrás a todo el mundo. Eres la única. Tenemos el ahora. Tenemos el mañana. Es mentira. No tenemos el mañana. Tenemos mucho más que vivir juntos, Reyyan. Mira. Toma. Esto es lo mejor. La señorita Reyyan está en huelga de hambre, ¿eh? Dios, dame paciencia. No sé cómo aguantar todo esto. Pero, ¿por qué eres tan terca? ¿No tienes hambre? Sí, tengo. Pero no me apetece ni tu agua ni tu pan. No tengo dinero porque me secuestraste en mi ceremonia de la jena. No me recuerdes más ni la fiesta ni el vestido, ¿vale? ¿Por qué? Come. Se está enfriando. Vale. Comeré. No vale la pena morir de hambre por ti. Eso. Nada vale la pena por mí. Y aproveche. ¿Qué estás mirando? Come.